El dibujante Francisco Ibáñez ha celebrado los 200 números de los álbumes de Mortadelo y Filemón con una nueva historia titulada El Tesorero, ediciones B, que saldrá a la venta mañana miércoles, protagonizada por un personaje que recuerda al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Quizás se me ocurrió de una forma inconsciente, quizás, al ver todo lo que salía en radio, cine, televisión y tal. La trama de este cómic presenta numerosas similitudes con la actualidad, partiendo de un ministro del Peculio, concierto parecido a Cristóbal Montoro, que hace un encargo a la tía tras comprobar que la tesorería del Partido Popular ha sido saqueada. Como detalle para distinguir a los demás, yo pensaba, ¿a qué le pondría esto para que no sea un personaje como todos los de siempre? Yo recordaba una serie que salió en televisión, que eran unos marcianos que bajaban a la tierra, que me acuerdo que tenían los dedos gordos y tiesos y tal, no me acuerdo cómo se llamaban. Yo pensaba, bueno, vamos a buscar algo parecido a este tío. Se me ocurrió ponerle un dedo así, que le ha callado una rampa en el dedo. Y luego resultó que eso me ocurría en realidad, todo pura casualidad. Aunque el dibujante ha querido dejar claro la intencionalidad del libro. La finalidad no era decirle al público, mira este tío que mal lo hace, no, para eso decía hasta el crítico, el social, el político, el chistero y tal. No, yo no lo pretendo decirle al público. Es verdad que el público coja, después que lo está pasando mal, que coja un libro, que lo abra, y se ría un poco, que no he perdido que se revuelca por el suelo, pero que se ría simplemente de ombligo por adentro, con esto ya tengo suficiente. En esta misma línea, Ibáñez entiende que deben ser los propios lectores los que aporten un sentido político a sus personajes, viendo más allá de sus intenciones humorísticas iniciales. El tesorero saldrá a la venta mañana miércoles, 8 de abril, con una tirada de 50.000 ejemplares. Desde la primera tira publicada en 1958, en la revista Pulgarcito, Mortadelo y Filemón cuentan con 1.200 páginas editadas y más de 29 millones de ejemplares vendidos.